Jesús Te has amado mío Te van por mis manos Para agradecerte Lo bueno Que has sido Conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Jesús Por Ayudarme Por Decirme Por Ayudarme Por Decirme Por Y Te van por Mis manos Para Agradecerte Lo bueno Lo bueno Que has sido Conmigo Y Bendito Bendito Jesús Por Abre tu boca Por 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 Y Por 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 Ayudarme Por Ayudarme Por Ayudarme Por Te van Te van Te van Te van Te van Por Por Y Da